El cuidado del medio ambiente y el desarrollo de programas encaminados al buen manejo de los desechos es otro de los tantos beneficios que ofrece la construcción de la Ruta del Sol Sector 2. Reduce, reutilice y recicla son los componentes del programa 3R que desarrolla el Departamento de Medio Ambiente de Consol con el fin de guiar a la comunidad y a la empresa a un proceso de reciclaje de los residuos que se producen diariamente. Tenemos unas canecas que nos permiten separar los residuos, si es orgánico, si es un residuo efectivamente reciclable o si por el contrario es peligroso, que el peligroso básicamente serían los del centro médico si nos referimos a la zona administrativa básicamente. Con un código de colores se lleva a cabo el trabajo de reciclaje. Para nuestro caso verde, azul y naranja básicamente es lo que manejamos, el verde para lo orgánico, el azul para lo reciclable y el naranja para los residuos metálicos. Y el rojo que menciona ahorita los residuos peligrosos está destinado para ese tipo de residuos que básicamente son los del centro médico, si nos referimos a parte administrativa y si ya vamos a la parte industrial pues ahí sí entrarían ya los aceites usados de todo el tipo de maquinaria que usamos y de las plantas industriales algo también de residuos de asfalto. Los beneficios de reciclar son muchos y muy importantes. Tantísimo que reducimos la cantidad de residuos que salen de nuestra obra y van a un relleno sanitario de alguna manera a perjudicar el medio ambiente, entonces estamos evitando producir basura. Lo más importante es que ayudamos a la conservación del medio ambiente, a que haya menos calentamiento global y pues un futuro mejor para las generaciones que vienen. Hablar de formas de reciclar es una tarea dispendiosa que se hace a través de campañas de concientización. Enseñémosle a nuestros hijos, enseñémosles a nuestros vecinos. Con la comunidad lo que hacemos son campañas de sensibilización, en algunas escuelas podemos entregar bolsas de acuerdo a nuestros colores, en nuestras jornadas de educación ambiental hacemos ese acercamiento con los niños y con los docentes de por qué es importante hacer el reciclaje y cómo debemos hacerlo. Programa Ambiental Generación Eco. Es el nombre de los talleres ambientales que se realizan con las comunidades y estudiantes de las instituciones educativas que se encuentran en la zona de influencia de la Ruta del Sol Sector 2. Al interior pues hacemos las campañas para el manejo de residuos sólidos, para la conservación de fuentes de agua, conservación de flora y fauna, para evitar tráfico ilegal de especies y demás. Igualmente se realiza una labor con la comunidad y en escuelas aledañas al proyecto Vial con el fin de crear conciencia ambiental en los niños. Y ya cuando nosotros dábamos las charlas, hacíamos que ellos plasmen todo lo que captaron en un dibujo o en una pintura o algo representativo de lo que ellos hayan visto. En los años 2013 y 2014 se logró la meta propuesta de capacitación, cumpliéndole de esta manera a la comunidad, a las escuelas y a los niños.